Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video Para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad Así que métete al link y acepta la invitación Dicho esto, comencemos con el video Y no olvides suscribirte al canal Bueno que tal Clasheros, nuevamente estamos con un nuevo video Y en esta ocasión pues me encuentro aquí con mi amigo Sir Eri Que está a punto de iniciar una batalla y de ganar pues Estaría llegando a lo que es por primera vez a Liga 3 o Combatientes 3 El mazo que estará utilizando pues es este Y pues estamos, o sea preguntarán y bueno y este por qué está grabando lo que es la partida de su amigo Pues la verdad pues está en mi clan y pues trato de apoyar también a lo que es la gente de mi clan Así que Sir Eri ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Pues muy nervioso y pues ya va a darle Bueno pues Mucha suerte Bueno pues entonces a ver este como le va Esperemos pues que bien, solo estamos esperando que pues este pueda ingresar a lo que es la cuenta del juego Y pues estaremos iniciando en cuestión de segundos Bueno va a estar utilizando lo que es el tornado, el bebé dragón, el golem, lo que es el mega esbirro, el sad, el leñador, la bruja nocturna y lo que es la valquiria Y bueno pues vamos entonces a lo que es la batalla Y bueno pues ya estamos entonces a ver que tal como le va, ya presentamos lo que es el mazo Y pues vemos que el contrincante pues le ha tirado lo que es la bandida y lo que es la pandilla de duendes Bueno se va defendiendo con lo que es el leñador y le bajó bastante Vamos a ver con que es lo que Bueno lo ha sorprendido con lo que son los bárbaros de élite Como es de sorprender Eso Grandes pipiane Y bueno se viene aquí lo que es la valquiria pues logró de atacar bien a los bárbaros de élite Se le ha complicado bastante van dos minutos ahorita Y pues vamos a ver entonces al final que es lo que irá a poner lo que es GS Master Viene ahí poniendo lo que es el bebé dragón Y van lo que son dos minutos de juego Viene ahí lo que es el verdugo esto se mira bastante complicado Está bastante complicado la verdad Se viene lo que es la bandida vamos a ver entonces ahora que es lo que irá a poner La bandida pegó Y el leñador pues le quedó demasiado tarde Vamos a ver viene de nuevo lo que es la valquiria que logró detener también a la pandilla de duendes Vamos a ver ahorita me imagino que va a poner lo que son los bárbaros de élite Se vienen ahí muy bien La furia le ha ayudado bastante Y señores Bueno vamos a ver me imagino que tiene ahorita lo que son el ejercito de esqueletos No 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 si no los tiene me acuerdo O si no 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 recuerdo Ah pues no Este Todavía le falta una carta Uy señores No lo puedo No me O sea en que momento fue que se fue todo arriba Tres victorias Tres coronas Y pues ha subido a la liga dos Eric como estas como estas cuéntanos cuéntanos Bueno pues señores Subió Subió Este Que Oh my god Oh my god Le dieron 28 coronas Oh my god 28 copas Bueno ni modo Dale ni modo Vas a tener que darle otra batalla más Señores Esto no me lo creen No se lo esperaba a nadie Le faltan dos copas todavía Oh pobrecito Esto si es como esa canción Bueno señores Entonces vamos a una batalla extra Y se viene lo que es el minero Con lo que son Eh Que Los murciélagos Muy bien Todavía no No está en liga dos En serio Que Ah si liga tres Ahorita está en liga dos Bueno aquí gracias por corroborarme Eh Bueno pues Vemos que viene la bruja nocturna Y se viene lo que es el bebé dragón Se viene también el La combinación del leñador Eh Creo que en la batalla pasada No utilizó el golem Así que vamos a ver si ahora lo va a utilizar Pero vemos que tiene lo que es la princesa Eh Vamos a ver Vamos a ver Se viene otra vez el minero Vienen con un buen ciclado rápido de minero Se viene aquí Este la valquiria Y pues Menos mal que no No lo Como se llaman estos murciélagos No atacaron la torre Bueno vamos a ver Se viene nuevamente El megasbirro Todavía le faltan dos cartas al 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 contrincante Me imagino que ha de tener tal vez algún cohete O una bola de fuego A lo mucho Bueno se viene el golem Vamos a ver A Sideric todavía le falta mostrar lo que es el sac y el tornado Los dos hechizos Y me imagino que también este Titán se ha de tener lo mismo Se viene nuevamente con el mortero Vamos a ver Viene con la bruja nocturna Bueno vamos a tratar de apoyar aquí también Eh Viene allá por el otro lado la princesa Y pues viene de nuevo el bebé dragón Vamos a ver con lo que es lo que va a sorprenderse Viene con la pandilla de duendes Este Bien puso ahí lo que es el tornado Uh se lo llevó también a lo Un poco a los A los esbirros Y bueno esto es Bueno un poco bueno Lamentablemente le logró destruir la bruja nocturna Y ya 776 Eh 424 754 284 Lo dejó con 214 Ahora tendría que defenderse Tratar de defenderse lo más posible Y pues vamos a ver Se viene con el golem Exactamente Pues bueno Con sac está Por lo menos un 4 sac Para poder destruir esa torre Así que va a tener que por lo menos pegar una vez Vamos de nuevo Se viene aquí la princesa Se viene la bruja nocturna El bebé dragón Vamos a ver ahora que pasa Quedan 33 segundos Pues ahí que el tornado pues Ya ha hecho un poco de daño El bebé Oh lo distrajo Con los esbirros Pero vamos a ver el golem Llegó una vez el golem Si señor 140 de la torre Pero ya el minero que está atacando Va a tener que defender Le quedan 19 segundos Para Eh Defender exactamente Vamos a ver si son 3 coronas Parece que se ha rendido el contrincante Si señor Eh Si señor Bueno no todavía no Pero Se sigue dando batalla Pero si ya ha perdido definitivamente Señores Este Pues Increíble Ahora si Ahora si Después de dos batallas Llegó por fin A liga 3 Y Estuvo bueno Vamos a ver ¿Cuántas copas te dieron? 30 copas Ahora si Entonces Logró tener un Un récord de Ah que bonito se mira esto Este Bueno La verdad que me siento orgulloso Porque pues si Pertenece a mi clan Y pues aquí tenemos El récord de 4.628 Muchas felicidades De Sideri Muchas gracias Por pues Por llegar a Liga Compatiente 3 Así que bueno En un futuro Tal vez llegue también A Pues A lo que es La Liga 2 Este He tenido pues Más o menos Un récord Y bueno pues Este Bueno vamos a hacer Una pequeña pausa Y Y Y ya volvemos Bueno pues ya De vuelta a mi cuenta Pues Vamos a abrir Lo que son Este Tengo Este aquí El El cofre Super mágico Vamos a abrirlo Aprovechando ¿No? Pero vamos a abrir Primero entonces El cofre Del Este De Coronas 624 de oro 3 gemas Este Tenemos 3 esbirros 9 Bolas de fuego Y pues Tenemos Un golem Este Pero este Está bastante bien Bueno vamos a ir rápido Vamos a Abrir lo que es El cofre Del clan Tenemos 1620 de oro El cohete Reconector de elixir No me Pura porquería Vaya Tengo 12 Valkirias Este Cañón 172 Y tenemos 3 bebé dragón Esto es bastante bueno Porque es el mazo Que estoy utilizando Y bueno Vamos a Vamos a tener que abrir El cofre super mágico Si Eric Este ¿Crees que Salga alguna legendaria? Pues Últimamente Si ha habido Bastantes cosas Y si Habrá Bueno Habrá legendaria Vamos a ver entonces Tenemos 7128 de oro Este 124 Caballeros Va más o menos 30 mosqueteras Pinta para legendaria Si Claro Vamos a ver 56 Mega esbirro Que no lo ocupo Este Tenemos 400 ¿Por qué no me puede salir Una Que espíritus de hielo? Tenemos Oh si Tenemos legendaria Y este Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero ver Sería una Bruja nocturna Vamos a ver Bruja nocturna Bandida Yo digo que es una porquería Lo que va a salir Y Tenemos al monstruo Mega caballerio Para que Para que carajo Tengo Quiero Bueno O lo menos La épica Espero que sea algo bueno Son 26 príncipes Bueno Entonces Ahí tenemos Vamos a dejar Esto así Porque igual No sale nada bueno Y pues aquí está Si deseas Unirte a mi clan Pues aquí te dejo Lo que es El nombre del clan Y el código del clan Para que puedas buscarlo Pues Si hay espacio Serás bienvenido Por supuesto No más que decir Pues muchas gracias Y si no te has suscrito Al canal Pues te invito A que puedas hacerlo Tratamos de subir videos Que lo más seguido posible Esto sería todo por el momento Y pues Saludes también Al señor Merlos Que está también aquí Pues con nosotros Y pues Solamente Muchas gracias Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!